Elena Prieto empezó en Medellín, con toda la parte médico, en la comuna. Y allí empezó un trabajo social, empezó una mujer que iba y venía, solucionaba, operaba. Una mujer rápida, eficiente, empática, muy buena médico. Una mujer muy decidida en lo que afronta, en cómo toma su vida, cómo toma sus decisiones. Digamos que hay un clic en el personaje de Elena Prieto, que es cuando tiene a Candelaria, cuando queda en embarazo. Primero porque nunca lo esperó, aunque la gente crea que sí o que lo planeó. Ella tenía también una condición física donde no podía quedar en embarazo. Y segundo porque era una de estas mujeres que nunca, por decisión, también pensó en no tener hijos. Y cuando conoció al amor a su vida, que es Carlos Pérez, y queda en embarazo, pero en una situación muy compleja, que es ya no están juntos, pues un poco se derrumba toda la ilusión de la familia. Mire, lo que menos quiero en este momento es que usted se lastime, en serio. Yo sé, yo sé que usted me ha dejado las cosas claras, pero es imposible no pensar otra vez en la posibilidad de estar juntos. Entonces viene todo un cambio para ella, viene también, además de todo esto, la niña tiene una condición de salud muy compleja, que es este, no es esa órtica, y pues no hay un vaso de sangre normal. Eso dificulta muchas cosas. Entonces ahí va a tenerla muy difícil. Van a venir muchas cirugías y no se sabe también cuánto vaya a aguantar. Entonces, Elena ha dado un giro bastante complejo como mujer, como médico, como profesional y como mamá. Tenemos una bebé muy activa, se ha estado moviendo. El brazo derecho apunta a la columna de la mamá, así es imposible llegar al corazón. Pero creo que podemos hacer que se mueva, doctor. Yo creo que todos los personajes, esto es una cosa mía, nacen de uno. Entonces yo siento que Tatiana, pues tiene un montón de cosas de Elena, en una gran proporción o menor, pero todo sale de ahí. Y es muy interesante porque el trabajo de creación de personajes no es más que irse para adentro de lo que uno tiene. Y es maravilloso porque, pues yo no soy mamá, pero hay como un instinto tan impresionante como sale, no sé, la posición de cómo caminas, cómo haces esa barrita tuya que no es real. Y es impresionante porque eso también en el set se vive. O sea, casi, o sea, los camarógrafos, la gente de producción, sonido, es como, tata, siéntate acá. Pero pues todos sabemos que no estoy en embarazo, de verdad. Pero es tanto lo que uno empieza a formar en el contexto que es muy disiente hasta eso. Y la estás llevando tú. Sí. Todo empieza a hablar, todo empieza a sumar, cómo te empiezas a sentar, cómo te paras. Que al principio lo piensas, pero luego, no sé, entraba un paciente a urgencias y era muy fácil ya decir, hey, yo no puedo hacer código azul, yo no puedo hacer de animación. Está todo tan inmerso que pasa. Eso es lo lindo. Doctora. ¿Dónde están haciendo acá? La estamos acompañando. A mí me gustaría, me gustaría tener hijos. No quiere decir que tengan que estar acá. También contemplo la opción de, no sé, de pronto no podamos tener o bueno, lo que sea. Adopción. Pero sí, me encantaría. Y cuando regresemos, vamos a ir al mar. ¿Sí? Eso así. A estar así. No estoy diciendo porque soy una experta, no sé, lo que les digo a ustedes, me lo digo a mí. Hay que confiar y hay veces hay que entregar las cosas porque ya uno no puede hacer nada. Esa impotencia también de uno de querer. O sea, piensa todo de acá. No puedes hacer nada. Pero tú lo sientes. O sea, está acá y lo quieres ver acá. No se sabe si va a pasar. En eso, en ese proceso, solamente queda confiar. Vamos. Debo decirlo, no voy a poder ir de acá. Sí, Dios mío.